La parroquia San Francisco de Borja es una parroquia rural de Ecuador, perteneciente al Cantón Quijos de la provincia de Napo. Es una potencia productiva, llena de gente emprendedora que aprovecha las riquezas de la zona y las transforma en productos únicos y de calidad. Los lácteos son su especialidad. De la finca Las Marcelas sale la leche para la elaboración de los mejores quesos de la zona. Aquí se fomenta el turismo mediante emprendimientos que ofrecen servicios con altos niveles de calidad y le permiten al visitante explorar todas las maravillas del Cantón. La belleza natural no tiene comparación, sumada a su gente amable y una amplia historia que le convierten en el lugar ideal para disfrutar en las vacaciones. Debido a su grandeza, las cascadas se han convertido en un símbolo del ecoturismo en Ecuador, un país que hizo noticia en el 2008 por ser la primera nación que otorgase derechos constitucionales a la naturaleza. La cascada La Escondida es una de esas maravillas de Ecuador. Para llegar se debe caminar por aproximadamente una hora. Se trata de trekking ligero y la ruta no es peligrosa. La fuerza que genera la cascada se deja escuchar cinco minutos antes de observarla y se manifiesta por un sonido que lentamente toma fuerza. Resulta inevitable ingresar al recinto o a los senderos sin encontrarse con los colibrí y saltarines. Admirar sus multicolores, plumas que cambian de color al tropezarse con los rayos del sol. En el sitio es posible observar una gran variedad de aves, con frecuencia al gallito de la peña y ocasionalmente el puerco sajino, que es primo lejano del cerdo doméstico, al chichico, al oso de anteojos, venado, cervicabra, mono machín, puma, entre otros. Nadia Zurita, Noticias al Día.